y amigos de la prensa, primero agradecerles las largas horas de espera pero como Federación Boliviana del Fútbol queremos dar una grata noticia luego de varios días de reunión con la dirigencia del Club Wisterman con el presidente, con los representantes de la hinchada del Club Wisterman hemos logrado un entendimiento, nos hemos esforzado de sobremanera para lograr este acuerdo el doctor Gil, representando a toda la hinchada del Club Wisterman ha logrado un entendimiento con el presidente Garisoria como facilitadores aplaudimos y felicitamos a las partes por haber llegado a este acuerdo el presidente Garisoria ha dimitido al cargo y se va a llamar inmediatamente a elecciones de directorio en el Club Wisterman tenemos entendido también que a través de una conferencia de prensa el vicepresidente Julio Torrico ha dimitido al cargo por lo tanto hay un vacío absoluto en la administración del Club Wisterman y se va a llamar a elecciones en un plazo de 45 días esto estará a cargo de la Comisión Electoral de la Federación Boliviana del Fútbol para lo cual ya el presidente Soria va a realizar todos los trámites que el protocolo indica no sé si tienen alguna pregunta hay que destacar al presidente Garisoria por también haber realizado todos los esfuerzos está apoyado también por toda su familia todos los dirigentes que lo han acompañado está haciendo un esfuerzo enorme a favor de su institución lo mismo a toda la hinchada a la cabeza del doctor Gil por todos los esfuerzos han sido largas horas de exponer la situación de la institución sabemos que todo Cochabamba todos los hinchas del Club Wisterman estaban muy preocupados pero creo que hay que dar ya muestras de tranquilidad se van a unir esfuerzos para poder salir de esta crisis no sé si tienen alguna pregunta presidente por favor estamos en vivo para Fútbol Manía bueno me imagino este diálogo que se ha llegado por el bien de Wisterman y para Garisoria la decisión Garis cómo cambió en la reunión cuáles fueron los motivos también y el entendimiento con la parte también acá presente bueno buenas tardes a todos sí tuvimos largas horas de reunirnos y bueno ambos expusimos nuestros criterios y obviamente viendo siempre el bienestar del club Wisterman está en una etapa muy crítica y bueno se vio conveniente de sacar adelante al club en una decisión en el cual obviamente duele dejar el club pero creo yo que el club necesita salir adelante y bueno quiero decirle a toda la gente que solo vamos a sacar al club uniéndonos logremos esa unidad hoy en día nadie tiene que pelear ni estar enemistado así vamos a sacar adelante al club mi persona está cediendo los recursos invertidos para poder encarar esta nueva etapa del club y bueno sabemos que Wisterman va a salir adelante así que agradecidos a todos y bueno unidos todos lo vamos a sacar adelante al club así que llamo a la unión a todo Wistermanista y a todo Cochabamba para que todos juntos saquemos al club adelante Presidente cómo están muy buenas tardes señor Garisoria Presidente dentro del ámbito legal en este plazo de 45 días quién va a asumir las riendas del club aviador se puede atribuir al tribunal de honor cómo se va a proceder de esa manera y para el señor Garisoria se hablaba de algunas condiciones que habría puesto para su renuncia es así se puede aclarar esa situación de cómo se desafigura también teniendo como ente conciliadora la Federación Boliviana de Fútbol bueno el presidente Soria hace instantes ha emitido el cargo sin embargo va a seguir en funciones hasta que se conforme el nuevo directorio a través de un proceso electoral regulado por la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol Don Garis nos hablaba Díaz la pregunta así perdón le había preguntado si había el tema de de que se había se hablaba de que usted puso condiciones para que se dé su renuncia si era así si se puede aclarar esa situación y tal vez en lo familiar cuánto le afectó también sí no puse condiciones y creo yo que estamos acá para sacar adelante todos a nuestro club y creo que esa ha sido la conversación quiero aclarar eso es más mi persona está cediendo recursos invertidos y creo yo que ha afectado mucho sí a mi familia es una decisión no sólo mía sino de toda mi familia y creemos que con la fe de que Virgermán va a salir adelante esa es la única intención señor Garisoria ¿cómo está? buenas tardes presidente buenas tardes estamos en vivo para ritmo de fútbol en Cochabamba usted hablaba de recursos invertidos ¿a cuánto asciende los recursos invertidos por parte de su persona hacia la institución aviadora y cuánto se estaría resignando de esos recursos económicos tras su salida señor Garisoria? gracias no quiero hablar mucho de montos porque creamos mucha especulación simplemente decirles que estamos cediendo los recursos invertidos por el bien del club y creo que es una ayuda que va va a empujar a que nuestro club salga adelante ¿cómo está? presidente Garisoria estamos en vivo para dos de fútbol de Cochabamba presidente ¿por qué esta decisión recién y más antes cuando estaba el club ya mal empezando con las deudas que tenía usted usted cuando asumió el cargo sabía las deudas que tenía y se fue poco a poco y se consumían estas deudas ¿por qué recién esta decisión de dejar el club? bueno nosotros teníamos siempre la ilusión de salir adelante el club somos gente luchadora y bueno en este momento el club vemos que necesita ayuda entonces bueno hemos decidido dar un paso al costado para que bueno salga adelante este club bueno primero que nada quisiera agradecer al se ha obtenido el puesto presidente de la federación de unión de fútbol que él ha sido prácticamente el artífice de estas reuniones donde se ha llegado un acuerdo con el señor Garisoria también agradecerle al señor Garisoria por todo el tiempo de tener el artífice de una institución nosotros hemos llegado a un acuerdo el día de hoy y todo todo es por bien del club el señor Garisoria ha hecho todo también todo el esfuerzo y todo lo necesario para poder llegar a este acuerdo igual que el señor Costas Ingeniero buenas tardes se garantiza ya la presencia de Wisterman en el campeonato y habrá desembolso de recursos ya para el club sobre todo para pagar deudas atrasadas al primer plantel bueno tengo entendido producto de las conversaciones entre las partes y los involucrados en la administración del club Wisterman es que la voluntad existe van a unificar esfuerzos para que el club Wisterman participe del torneo y los torneos de la gestión 2023 de así serlo obviamente vamos a proceder con los desembolsos que correspondan en los tiempos que correspondan disculpe presidente simplemente para puntualizar de cuántos se estaría hablando en el tema de recursos económicos para el desembolso yo de memoria ahora que somos 17 clubes en la división de memoria no sé cuántos cuando sale exactamente por club el monto proveniente de derechos televisivos y también se están generando otros ingresos no nos olvidemos que vamos a tener también ingresos por derechos televisivos de las siguientes eliminatorias así que esperemos esperemos que llegue el momento para brindar toda esa información de todos modos quiero aprovechar esta oportunidad a través de sus medios para llamar la tranquilidad de los hinchas de Wisterman en la ciudad de Cochabamba se han hecho todos los esfuerzos para que logremos una salida armoniosa una salida decorosa para todas las partes se están y solicitar también al mismo tiempo a toda esa hinchada que se unan necesitamos la unión de todos para que el club Wisterman pueda salir adelante señor Soria perdón señor Soria y bueno delegados del club ¿qué se va a hacer para subsanar o solventar las deudas más apremiantes? le digo en tema de FIFA porque el club está impedido de habilitar jugadores para la temporada que ya está cerca para su inicio bueno eso le compete ya a la dirigencia del club Wisterman la presente y la futura así que a trabajar todos todos los actores todos los involucrados nosotros como federación siempre vamos a estar apoyando a todos los miembros de la Federación Bolivar del Fútbol y esta no va a ser la excepción ¿cómo están? buenas tardes bienvenido a Sporting 10 desde Cochabamba ¿cómo subsanar esta situación? porque son 9 millones que no pueden llegar de la noche a la mañana ¿se tiene algún plan por parte de ustedes para poder salvar esta situación? y si alguno de la delegación que llegó de Cochabamba va a postular para la presidencia y para usted Don Gary ¿le deja más tranquilo tal vez esta renuncia porque tuvo amenazas constante a su hogar a su teléfono a sus familiares? bueno desde el primer momento que hemos salido a la luz viniendo a asambleas y todo lo que ustedes ya saben nosotros hemos comprometido recursos para salvar la actual situación del club decir que tenemos una deuda de novencia yo creo que es algo irresponsable porque no tenemos una auditoría en la cual nos pueda mostrar cuál es la realidad económica del club es algo alegre decir nueve millones nosotros lo que sí necesitamos obviamente es de toda la hinchada para poder sacar adelante el club la próxima semana más probable el próximo fin de semana vamos a sacar una carnetización masiva para tener abonados a mi institución y bueno espero que la gente también apoye porque esto no es solamente de los médicos de la cruzada es todo Cochabana básicamente lo que necesitamos ahorita es unión necesitamos sacar adelante la institución bueno sí obviamente hemos tenido muchos días con mucho estrés mucha preocupación y como le decía es una decisión de familia y creo que nos da tranquilidad para bueno desarrollar nuestras actividades normales muy buenas tardes presidente Fernando Costa doctor Yuri Demar en ese sentido Yuri tú decías aquel es bienvenido para salvar a Bilsen la condición es salvar al club y también decías al momento que se dé la remuncia del presidente Gary Soya usted decía se va a llamar a dar inmediatamente a soluciones sí eso es lo que nos viene diciendo nosotros necesitamos urgentemente es pagar que no nos quiten más puntos y podrán mañana y lunes ya los jugadores puedan volver a los secretarios días y eso es bastante claro don Gary respira tranquilo ahora pensando también en su futuro en su bienestar en su seguridad sí sí tranquilo y bueno mi persona como lo decía en 45 días de aquí a 45 días se van a realizar las elecciones y durante todo ese lapso vamos a estar todavía en la parte legal y todo lo que son firmas contratos etcétera mi persona va a estar en el club apoyando en lo que se pueda y bueno ya mi persona como todos los hinchas hoy estarán respetando en lo que se va a ir se va a ir a la parte